Un control, voy a ver si nos echan un cable No te preocupes, os enviaré ayuda Encárgate de un control policial en la zona norte Lo arreglaré de inmediato No hay problema, el coche es a prueba de balas Eh, mirad a ese Vosotros, cogedle Enviad refuerzos y una ambulancia Un momento Empieza la función Hay un cómplice, hay que cogerle Rápido, en la ambulancia ¿Qué es esto? ¿Pero qué haces? Eh, tú más despacio Está muerto Dame un perrito Ah, Roger Marie ¡Gracias!